En este ejemplo, se nos da la gráfica de una función cuadrática, y se nos pide que busquemos la ecuación para la gráfica en forma de vértice, a veces denominada forma estándar, así como la ecuación en forma general y factorizada. Comencemos analizando el gráfico. Observe cómo se abre la parábola y, por lo tanto, este punto alto es el vértice. Observe cómo el vértice tiene coordenadas, negativo 3,4. Observe también cómo hay dos intersecciones horizontales una en este punto, 5,0 negativo, y uno en este punto, negativo 1,0. Y finalmente, también tenemos una intersección vertical en este punto, 0, negativo 5. Ahora repasemos la forma del vértice de una función cuadrática. La forma del vértice es la forma f de x es igual a la cantidad de x menos h al cuadrado, más k, donde el vértice tiene coordenadas h,k. Y si a es positivo, la parábola se abre, y si a es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, observe nuestra ecuación, a será negativo. Entonces, en nuestra ecuación, el vértice tiene coordenadas h,k. En nuestro gráfico, el vértice tiene coordenadas negativas 3,4. Observe cómo esto nos dice que h es igual a 3 negativos, y que es igual a 4 positivo. Entonces ya conocemos dos de las tres incógnitas que necesitamos para escribir la ecuación en forma de vértice. Sabemos que f de x debe ser igual a, multiplicado por la cantidad de x, y observe cómo va a ser x menos negativo 3, que es lo mismo que más positivo 3, entonces tenemos la cantidad de x más 3 al cuadrado. Y luego más k, k es positivo 4, entonces tenemos más 4. Así que tenemos que tener cuidado con el letrero aquí. Si tenemos resta, pero de nuevo restando un negativo, es lo mismo que agregar un positivo. Lo único que queda por hacer ahora es encontrar el valor de a, que sabemos que debe ser negativo. Para encontrar el valor de a, podemos usar cualquier punto de la parábola excepto el vértice para realizar la sustitución para x y f de x y resuelve para a. Entonces usemos la intersección vertical de 0, negativo 5. Este punto nos dice que f de 0 es igual a 5 negativos. Entonces, de nuevo, el punto 0, 5 negativo, nos dice que f de 0 es igual a 5 negativos, por lo tanto, sustituya 5 por f de x. Y 0 para x, entonces tenemos 5 negativos 5 veces la cantidad 0 más 3 al cuadrado, más 4. Simplificando aquí tenemos 3 cuadrados, que es 9, 9 veces a es 9a, por lo que tenemos 5 negativos, 9a más 4. Luego restamos 4 en ambos lados, lo que nos da 9a igual a 9 negativo. Al dividir ambos lados entre 9, observe como tenemos un igual negativo. Entonces, ahora sabemos que la ecuación en forma de vértice es f de x es igual a negativa una vez la cantidad de x más 3 al cuadrado, más 4. Pero debido a que tenemos uno negativo aquí, a menudo se escribe como f de x es igual al opuesto de la cantidad de x más 3 al cuadrado, más 4. Ahora mirando hacia atrás a nuestra pregunta, se nos pide que ingresemos el valor de a, entonces a es negativo. Tenemos que tener cuidado con h. Recuerde que h es negativo 3, a pesar de que tenemos la cantidad de x más 3 en nuestra ecuación, nuevamente porque la forma es x menos h al cuadrado. Entonces el valor de h es negativo 3, y el valor de k es positivo 4. Entonces, lo bueno de tener la ecuación en forma de vértice es que podemos ver rápidamente la ecuación. Identifique el vértice y también identifique si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Ahora la segunda parte de la pregunta nos pide que escribamos la ecuación en forma general. Entonces, comenzando con la forma de vértice. Multiplicaremos el lado derecho y combinaremos términos similares. Al multiplicar esto, probablemente sea útil escribir el valor de a como negativo. Entonces tendremos f de x igual a negativo una vez, tenemos dos factores de x más 3, y luego más 4. Multiplicando los dos binomios, tendremos cuatro productos. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos f de x es igual a negativo una vez x veces x es x al cuadrado, x veces 3 es 3x. Observe como para el siguiente producto tenemos 3 veces x, que también es 3x, 3x más 3x es 6x, y 3 veces 3 es igual a 9. Luego distribuiremos el negativo. Entonces tenemos f de x es igual a 1 negativo x cuadrado, o negativo x cuadrado, menos 6x, menos 9. Y luego más 4. Entonces, nuestra forma final será f de x es igual a 1 negativo al cuadrado menos 6x, y luego negativo 9 más 4 es igual a 5, entonces tenemos menos 5. Observe nuevamente como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, pero normalmente soltamos el 1 y escribimos esto como f de x es igual a x al cuadrado negativo. Menos 6x, menos 5. Y observe como para esta parte de la pregunta, nos están pidiendo que ingresemos a, Vick, que son los coeficientes de x al cuadrado, si la constante. Entonces, nuevamente para identificar los valores, probablemente sea más fácil ver de esta forma que A es igual a 1 negativo, B es igual a 6 negativo. Y que es igual a 5 negativos. De nuevo, A es igual a 1 negativo, B es igual a 6 negativos y que es igual a 5 negativos. Solo para revisar, recuerde si intentamos graficar una función cuadrática en forma general. La ecuación del eje de simetría es x igual a negativo B dividido por 2A. El vértice tiene coordenadas negativas B divididas por 2A, comas F de negativas B divididas por 2A, y el valor de A todavía nos dice si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. De hecho, observe como el valor de A en forma general es lo mismo que el valor de A en forma de vértice. Y finalmente, la intersección y de una función cuadrática en forma general tiene coordenadas 0,C. Observe que en nuestra ecuación C es igual a 5 negativos, y ya identificamos la intersección vertical como 0,negativo 5, este punto aquí. Y ahora la tercera parte de esta pregunta nos pide que escribamos la ecuación en forma factorizada o esta forma aquí. Entonces, escriba la forma general de la ecuación en esta forma. Comenzando con la forma general. Y nuevamente podría ser útil escribir x al cuadrado negativo como negativo x al cuadrado, el primer paso es factorizar A, que sabemos que es negativo, pero también deberíamos reconocer que si íbamos a Intente factorizar esto, nos gustaría que el coeficiente de x al cuadrado sea positivo. Entonces, si factorizamos nuestro negativo, tendríamos f de x igual a negativo una vez la cantidad de x al cuadrado más 6x, más 5. Y ahora veamos si podemos factorizar el trinomio. Entonces tenemos f de x igual a negativo una vez, los factores de x al cuadrado son x y x, los factores de 5 positivos que se suman a 6 positivos. Son 5 positivos y 1 positivo, entonces tenemos la cantidad de x más 5 y la cantidad de x más 1. Entonces ahora tenemos la ecuación en la forma correcta. Una ventaja de tener una función cuadrática en forma factorizada es que nos permite encontrar fácilmente las intersecciones x del gráfico. Recuerde en general, para encontrar las intersecciones con el eje x establecemos y of de x igual a 0 y resolvemos para x. Entonces, si fuera a encontrar las intersecciones una vez más, no se nos pide, pero este es un beneficio de tener la función en forma factorizada. Estableceríamos f de x igual a 0, por lo que tendríamos 0 igual a negativo una vez la cantidad de x más 5 veces la cantidad de x más 1. Este producto es igual a 0 cuando x es igual a 5 negativos, o cuando x es igual a 1 negativo. Nuevamente, observe cómo estos valores de x nos dan las intersecciones horizontales o x aquí y aquí. Entonces, lo último de lo que debemos tener cuidado es que se nos pide que escribamos la ecuación en forma factorizada, y tenemos veces la cantidad de x menos m veces la cantidad de x menos n. Necesitamos tener cuidado con el signo al ingresar m y n pero para comenzar, sabemos que es igual a 1 negativo, que es el mismo para las tres formas de la función cuadrática, por lo tanto, mirando hacia atrás en esta forma aquí, escribamos esto como f de x es igual, podríamos escribir negativo aquí en lugar de 1 negativo si quisiéramos, pero si tuvieras que escribir esto como una diferencia, x más 5 es equivalente a x menos 5 negativos. Y x más 1 es equivalente a x menos 1 negativo. Una vez que lo tenemos en este formulario, podemos identificar m y n. Observe cómo se nos dice que m debe ser menor que n. Y debido a que 5 negativos son menores que 1 negativo, sabemos que ahora m es igual a 5 negativos y n es igual a 1 negativo. Y observe cómo m y n son también las intersecciones horizontales. Entonces, cada forma de una función cuadrática tiene sus beneficios cuando se trata de graficar la función en el plano de coordenadas. Espero que hayas encontrado esto útil.